hola qué tal cómo están amigos del youtube y de las diferentes redes sociales bueno en esta ocasión pues les traigo un nuevo vídeo tutorial referente a un pequeño error de descarga de java ustedes saben pues si nosotros tenemos alguna aplicación o algún programa que se ha desarrollado en java y lo queremos ejecutar si no tenemos o no lo hemos instalado todavía en nuestra computadora está esta pequeña aplicación o este pequeño complemento de java no se va a poder ejecutar nuestro programa he descargado dos archivos el primero es de forma pues offline tengo que descargarlo luego ejecutarlo y empieza a descargar también los paquetes o los archivos de java pero a mí me sale un error si es que ustedes también les sale pues este error les tengo la solución a este pequeño error vamos a aceptar y vamos a descargar este archivo que está acá vamos a ir al internet escribimos java y vamos a ingresar a la página oficial de java normalmente nosotros cuando descargamos lo descargamos por acá verdad esa es la forma más tradicional para descargar ese archivo pero ese archivo necesita internet para que nosotros podamos descargar el java completamente pues si tienen ese error que les mostré lo que ustedes tienen que hacer es ir a esta opción donde dice todas las descargas de java dan clic ahí y luego van hacia abajo como ustedes pueden ver está disponible para el sistema operativo windows mac linux y solares en mi caso yo he descargado windows fuera de línea de 64 bits como ya lo tengo descargado pues lo que nosotros vamos a hacer es ejecutarlo y instalarlo ustedes si es que tienen ese problema como les mencionaba pues lo pueden descargar haciendo clic acá muy bien vamos a ejecutar entonces el archivo yo también ya lo tengo instalado pero lo voy a reinstalar de nuevo para que ustedes observen que no hay ningún error en este archivo y que mi programa me va a funcionar de maravilla me va a funcionar muy bien esperar un momento para que se ejecute el software muy bien acá si queremos cambiar de la carpeta destino para que se instale en otro lugar lo pueden hacer seleccionando este check en mi caso lo voy a dejar por defecto acepto también las condiciones de la licencia y esperamos para que se instale ya esperamos un momento como ustedes pueden ver pues me dice java se ha instalado correctamente no hay ningún error en esta en esta ocasión en este caso con este archivo si ustedes lo descargan pues los paquetes de para que lo puedan instalar de una forma offline o sin internet vamos a cerrar cerrar y vamos a ver el programa pues que no podía ejecutarlo que está desarrollado en java le voy a dar a abrir voy a dar permitir es el antivirus y como ustedes pueden visualizar pues el programa está funcionando de maravilla bueno eso es cuanto todo a este pequeño error que tenía yo con el archivo de java que era de forma online y la solución es pues descargarlo entonces el paquete que nos funcione de forma offline bueno nos vemos hasta la próxima